Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las úlceras pépticas. Bueno, las úlceras pépticas son realmente llagas abiertas que aparecen en el revestimiento interno del estómago y también en la parte superior del intestino delgado. El síntoma más común de la úlcera péptica es el dolor de estómago. Las úlceras pépticas entonces, en resumen, incluyen úlceras gástricas, así se les denomina, a las que se producen en el interior del estómago. Úlceras gástricas. Cuando decimos pépticas, estamos abarcando las úlceras gástricas que se producen en el interior del estómago, pero también las úlceras duodenales que se producen en el interior de la parte superior del intestino delgado. A esa parte se le llama duodeno. Síntomas. Dolor de estómago ardiente, quemante. Sensación de plenitud, hinchazón, eructos. También se tiene mucha intolerancia a los alimentos grasos. Sí, no se puede consumir nada que tenga grasa, sobre todo grasa animal, ¿no? Nos provoca, pues, mucho problema digestivo, mucho ruido intestinal. Otro síntoma es la acidez estomacal, la náusea. Son los síntomas que en un inicio se presentan, se pueden complicar. Entonces hay que recordar que el síntoma más común de la úlcera péptica es el dolor de estómago ardiente. La acidez estomacal también, ya lo vimos que es un síntoma. Pues la acidez misma, pues es ácido, el contenido gástrico, empeora el dolor. También el dolor empeora cuando se tiene el estómago vacío, cuando no se ha comido. Por eso es el que a menudo pueden aliviarse comiendo ciertos alimentos, ¿no? Que amortiguan el efecto quemante del ácido estomacal. O bien algunas personas toman algún medicamento para reducir el ácido. ¿Sí? Son alcalinizantes, antiácidos. Bueno, pero luego vuelve a aparecer si es que no es efectivo. Ahora el dolor, por lo que estamos diciendo, puede ser peor entre las comidas, aunque también por la noche. Muchas personas también puede ser que no tengan síntomas. Bueno, de pronto aparecen. No quiere decir que no vayan a aparecer. Algunas veces las úlceras pépticas pueden producir signos y síntomas graves, ¿eh? Menciono algunos. Vomitar. O bien vomitar con sangre. O sea, se puede ver rojo, se puede ver negro el contenido. También puede presentarse sangre oscura en las heces. O bien que las heces son negras o alquitranadas. Muy ennegrecidas. La persona puede presentar dificultad para respirar. Puede sentirse débil. Repito, náuseas y vómitos. Puede tener pérdida de peso y decimos sin causa aparente, pero estamos viendo el porqué. Y tiene inapetencia. Cambia siendo el apetito. Veamos las causas para ir resolviendo, ¿no? Para elaborar ya nuestra fórmula. Ya con los síntomas, con los signos y también con las causas. Vamos a elaborar nuestra formulación para posteriormente elegir qué acciones terapéuticas vamos a requerir y de qué plantas también vamos a buscar esas acciones terapéuticas. Bueno, las úlceras pépticas se presentan cuando el ácido del aparato digestivo corroe la superficie interior del estómago. También del intestino delgado. Ya vimos que abarca desde el estómago hasta la parte superior del intestino delgado. Entonces, este ácido crea una llaga abierta. Que duele, por supuesto. Y que puede sangrar, ya vimos también. ¿Qué es esto? El aparato digestivo está cubierto por una capa mucosa que es la que normalmente protege del ácido, ¿no? O contra el ácido. Sin embargo, si la cantidad de ácido aumenta o la mucosidad disminuye, pues es cuando se desarrolla la úlcera. La úlcera. Que en este caso le llamamos úlcera péptica, ¿no? Porque abarca úlcera gástrica y úlcera duodenal. Pues es una causa, ¿no? El ácido. También puede ser una bacteria. Escuchamos constantemente que la gente menciona la bacteria Helicobacter pylori. Suele vivir en la capa mucosa que cubre y protege los tejidos que recubren el estómago y el intestino delgado. Ahí puede estar, ¿no? Decimos, ya es habitual. Y ahí se la pasa. Casi en todas las personas. Pero muchas de las veces esta bacteria no causa problemas. Sin embargo, puede inflamar. Puede inflamar bastante el recubrimiento interior del estómago. Y entonces produce una úlcera. Inflamación, erosión, corrosión, ¿no? O sea, definitivamente se ve agredida la capa protectora o mucosa intestinal, lo que tapiza y protege. Digamos, se desgastó. Bueno, pues esto es lo que sucede. Entonces aparece la llaga. Entonces se inflama. El recubrimiento interior del estómago y pues ya aparece la úlcera. Bueno, ¿cómo es que se contagia? Son las bacterias y se contagia. Pues por contacto cercano. Por ejemplo, al besarse. La persona que tiene la bacteria, pues de esta manera se la transmite a la otra. Aunque también, ¿eh? Se puede contagiar la helicobacter pylori por comida, por agua, lo que está contaminado, ¿no? Falta de higiene. También puede aparecer la úlcera por el uso de determinados energésicos químicos. Podemos tomar aspirina, decimos, y el problema es que nos puede causar esta situación, nos puede generar úlcera y por lo tanto sangrar. Es conocido, ¿no? Por eso muchas personas se toman sus fármacos entre comida, no sé si esté bien. Pero bueno, aquí hay que resolver, ¿no? Estamos analizando las causas porque tenemos que buscar. Pues primero, ya no tomar contacto con estos factores, con estas razones. Otra es que tenemos que elaborar nuestra formulación en base a lo que nos está agrediendo, pero hay que conocer también para alejarnos de eso. Sí hay factores de riesgo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquellas circunstancias, aquellos casos, que hacen que nosotros nos expongamos más y seamos candidatos a tener este padecimiento. Ya vimos algunos, ¿no? Algunos fármacos. También puede ser fumar. Eso sí, aumenta el riesgo de sufrir úlceras pépticas. Por ejemplo, aumenta el riesgo de las úlceras pépticas el fumar. En las personas infectadas con el Eubacter pylori, pues sí, aumenta bastante. La gente que consume alcohol, sí, porque el alcohol mismo puede irritar y corroer el mismo alcohol, el revestimiento mucoso del estómago y también aumenta la cantidad de ácido estomacal que se produce. Sabemos que si el ácido ya no es controlado por la mucosa, que la mucosa está siendo agredida por el alcohol, pues entonces disminuye la cantidad de ácido en algunas circunstancias. la mucosa está protegida, no pasa nada, pero si el ácido aumenta demasiado, pues sí, ya se da la llaga, ¿no? Lo que estamos tratando de evitar. Entonces, nos alejamos mejor de fumar y de tomar alcohol y de fumar cigarrillo. También cuando la persona está muy estresada, tiene que ver el sistema nervioso, tiene que ver el estado de intranquilidad que tiene a veces la persona para que también se ulcere. También cuando se consumen alimentos que contienen químicos, que generalmente son los que se llaman de anaquel, ¿no? O bien aquellos que son, decimos, carnes frías, embutidos y demás. Eso también porque tiene muchos químicos para estabilizar, para saborizar, para dar color, para, bueno, para que la persona se vea atraída por el producto como señuelo, pues agregan químicos, ¿no? para mejorar sabores, colores, olores, bueno, todo eso pues se hace con químicos. Obviamente, si estamos muy tendientes a utilizar el tipo de alimentación, pues las ulceras se presentan, ahora estamos consumiendo químicos agresivos, bueno, todo esto es lo que producen las ulceras pépticas. ¿Qué complicaciones puede haber? Pues si también hay que tener cuidado, ¿no? Porque luego dice la persona, no, ahí después me lo atiendo. Y bueno, pues el problema sigue avanzando, ¿no? Mientras no se le haga caso de resolver, pues sigue avanzando, ¿y qué complicaciones? Pues sangrado interno. El sangrado puede ocurrir como una pérdida de sangre, al principio lento, ¿no? Pero va a producir de todas maneras anemia. O cuando es severo, pues va a requerir transfusión de sangre, ¿no? Porque es muy severo, muy agresivo el sangrado interno. Esa misma pérdida severa de sangre puede provocar vómitos negros o con sangre, o heces negras o con sangre. Puede complicarse, puede pues agujerar o perforar la pared de su estómago. Sí, las úceras pépticas pueden perforar la pared del estómago o del intestino delgado, según donde esté. Eso puede provocar una infección grave, ¿no? Una infección grave, una peritonitis en la cavidad abdominal, se infecta todo. También puede provocar obstrucción. Sí, las úceras las pépticas pueden bloquear el paso de los alimentos en algún tramo del tracto digestivo, porque sí, se hincha, ¿no? Se inflama o hace tejido cicatricial y después no transitan los contenidos digestivos, incluso provocan que la persona vomite, que pierda peso, que esté, bueno, muy incómodo. Asimismo, bueno, se tiene que mencionar, ¿no? Cáncer de estómago puede ser una complicación. Hay algunos estudios que han demostrado que las personas infectadas con esta bacteria de la cual estamos hoy haciendo mención, la helicobacter pylori, pues esas personas que están infectadas tienen mayor riesgo de cáncer de estómago. Sí hay que cuidarnos, por supuesto. Hay que utilizar nuestros recursos herbolarios, que son, en este caso, muy eficaces, ¿eh? Bueno, para todo, pero en este caso tan especial los resultados son muy rápidos, porque tenemos plantas que son astringentes, ¿no? O bien, cuando ya sangra la persona, pues se agregan plantas estípticas, las astringentes pues nada más recogen la úlcera, ¿no? La empequeñecen y va cerrando, ¿no? Las estípticas hacen las dos funciones, la empequeñecen, o sea, la astringen y la cicatrizan rápido. Aquí la elección que se hace es de acuerdo a qué tan avanzada está la úlcera péptica. Eso es importante, ¿no? Porque ya estamos actuando. Aquí también tenemos que utilizar plantas hipovolénicas o antihipovolénicas que son para pues recuperar los compuestos sanguíneos, porque pues la persona si tiene hemorragias en la úlcera o úlceras sangrantes que le llaman también, pues va a tener problemas ya en el contenido sanguíneo, ¿no? Que va a estar muy empobrecido, ¿no? con pocos componentes la persona va a tener anemia, hay que atender eso, pero de una vez desde el principio, ¿no? No esperar a que la persona pues su anemia se va perniciosa, ¿no? Muy perjudicial para que la persona pueda continuar con una actividad normal. plantas hemostáticas si es que hay sangrada hay que agregarlas, plantas mucoprotectoras, así se llaman, porque ya se vio que si hay úlceras pues definitivamente la mucosa en este caso del tacto digestivo pues se encuentra afectada, se encuentra adelgazada, se encuentra fragilizada, debilitada y por lo tanto tenemos que utilizar plantas mucoprotectoras porque cerramos la úlcera y vuelve a abrirse, apareció otra más adelante o antes, o sea, puede haber microúlceras ya bastantes y entonces aunque cada una tenga un goteo aparentemente débil pues la suma de todas ya está generando una hemorragia que puede ser en muchos de los casos grave, ¿no? Por eso vamos a atendernos con prontitud con las plantas, vamos a lograr mucho éxito, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos nosotros platicando acerca de las úlceras pépticas, los síntomas, ¿no? El más común de una úlcera péptica es ese tipo de dolor sordo con ardor en su estómago, la persona puede sentir a sí mismo dolor en cualquier parte entre el ombligo y el externo, pues sí, mucho dolor también ahí, lo que llamamos la boca del estómago, generalmente a la persona le ocurre cuando su estómago está vacío, por eso siempre anda queriendo comer, porque siente un poco de alivio, pero pues es únicamente un poco de alivio, no está resolviendo nada. Claro, tiene que tener un horario para comer, ¿no? A veces es lo que nos falta, ¿no? Que generalmente, por ejemplo, agarramos una rutina inicial de comer a cierta hora, pero a veces por el trabajo no comemos a esa hora, estamos con el antojo, con el hábito ya recién creado y pues empiezan a fluir los jugos digestivos esperando la comida, pero no llega, entonces en ese momento pues el ácido pues corroe, ¿verdad? No tiene que desgregar, que desbaratar, no hay contenido alimenticio y pues lo que hace es sin querer, ¿no? Decimos agredir la mucosa intestinal, el recubrimiento que está para proteger, pero está equilibrado, ¿no? De acuerdo a la cantidad de ácido, pues es la presencia de la mucosa, pero en este caso cuando no comemos a nuestras horas ya se generó y como no hay contenido pues definitivamente agrede, ¿no? Si esto se repite varias veces pues definitivamente también el no tener un hábito alimenticio, o sea, no comer a sus horas pues va a generar que la persona pueda padecer úlcera y aparte ya vimos que hay una bacteria, ¿no? Que pues generalmente siempre está presente casi en todos. Bueno, algunas personas toman antiácidos, pero es definitivamente una dependencia que hay que evitar porque se puede solucionar, ¿verdad? Son antiácidos, son productos arcaninizantes, pero no dan una solución definitiva, la dan temporal, ¿no? En un ratito nada más. Y luego el cólico, el dolor, la molestia pues dura a veces hasta horas, ¿eh? De pronto la persona dice no, ya se me quitó, ¿sí? Porque está el cuerpo combatiendo el padecimiento y de pronto como que va venciendo, ¿no? Pero son situaciones en las cuales definitivamente hay residivas o hay retorno del padecimiento y a veces llega pues más fuerte, más intenso. Algunos síntomas pues son la distensión abdominal, ¿no? no se llena de gas, siente el estómago muy, muy duro, ¿no? Como tambor lleno de aire, ¿no? Hay eructos, hay malestar estomacal, sí, es muy incómodo. La persona sí se adelgaza, desde luego. Por eso hay que atendernos con prontitud cuando tengamos alguna úlcera porque ya vimos que dejarlo para después trae consecuencias, ¿no? entonces tenemos que utilizar las plantas, sobre todo por la bacteria, ¿no? Es una bacteria en forma de espiral y sí causa el padecimiento de la úlcera péptica porque daña la capa mucosa. La misma bacteria también daña esa capa mucosa que protege el revestimiento del estómago y también el duodeno, por supuesto. Una vez que la helicobacter pylori ha dañado la capa mucosa, entonces más fácil para el ácido que es fuerte, ¿no? El ácido gástrico pues puede sensibilizar todavía más. Entonces tanto el ácido gástrico como la bacteria pues irritan el revestimiento del estómago, lo erosionan, lo corroen y ahí está presente entonces ya la indeseable úlcera. También es importante entonces evitar que esté uno tan inflamado siempre, ¿no? Porque pues ya vimos que puede una desprogramación celular, un cáncer. Entonces algunas personas ya cuando la situación va muy avanzada, cuando este tipo de padecimiento ya está acabando con el paciente pues la persona se siente débil, a veces desvanece, tiene dificultad para respirar, ya vimos que vomita sangre, ¿no? Puede ser roja o puede ser ennegrecido como si fueran granos de café, ese dolor de estómago repentino como un espasmo, ¿no? Hay que utilizar plantas que sean muy efectivas, aquí necesitamos de varias acciones terapéuticas para que sea eficaz el tratamiento, una planta que reúne bastantes, el romero, es común, lo utilizamos mucho para condimentar los platillos, le da un sabor muy especial, claro, antiguamente se utilizaba para conservar pescado, conservar la carne, más tiempo cuando no había refrigeradores y lo hacía muy bien, porque evitaba la putrefacción, la presencia de romero y ya se quedó el saborcito agradable que tiene el romero, tiene un aroma también bastante apreciado, pero aquí como una planta medicinal es extraordinaria, tiene bastantes acciones terapéuticas, es una planta realmente muy rica, aparte que es tónica, o sea, una planta tónica significa que va a fortalecer los órganos internos de manera natural para que trabajen adecuadamente, en el caso de algunas insuficiencias utilizamos romero, insuficiencia quiere decir que el órgano no está trabajando adecuadamente y que no puede más, obviamente está muy agobiado y está trastocado, entonces siempre buscamos las plantas tónicas para fortalecer órganos en especial, hay plantas tónicas para el hígado que para los riñones que para el corazón son muy específicas pero curiosamente esta planta tonifica todo, realmente es un tónico extraordinario, entonces así mismo es antiespasmódica o espasmolítica, quiere decir que esos movimientos involuntarios de encogimiento que sentimos en los intestinos merced a que quiere el cuerpo protegerse de la inflamación, de la irritación, del ardor que decimos ya se me hizo un nudo en el estómago ¿no? me arde, me duele, me punza, no puedo ya comer, es un espasmo, esta planta quita el espasmo, pero de manera correcta, ¿no? quitando la irritación, quitando la inflamación, la quemazón que se va a experimentar, la erradica de manera natural porque tiene las acciones terapéuticas de antiespasmolítica, de tónico estomacal, de desinflamar, de proteger la mucosa y además de acabar con la bacteria que estamos hoy mencionando, la helicobacter pylori la erradica bastante bien, ¿no? o sea, de forma pronta porque sí, ahí está presente muchas de las veces en la mayoría de nosotros y está causando inflamación, molestia y cuesta trabajo erradicarla, pero con romero, bueno, tiene tantas propiedades, ¿verdad? Hemos escuchado hasta que se utilicen champús, ¿no? Pues sí, porque también astringe el cabello para que no se caiga y bueno, más propiedades que nos diga más de esto el maestro Rubén, adelante maestro, lo escuchamos, bienvenido. Agradezco la invitación y vamos a comenzar con los usos terapéuticos del romero. El romero es un arbusto muy aromático, siempre verde, las hojas son angostas como agujas, tiene pocas flores que se encuentran en la unión del tallo y la hoja, son de color blanco, rosa o azul, los pétalos parecen unos labios, el de abajo tiene forma de cucharita, los médicos tradicionales han aprovechado el romero y lo siguen utilizando porque es una planta extraordinaria para atender con gran éxito el dolor intenso que se presenta en la boca del estómago, el dolor intenso que se presenta en los intestinos, dolores que vienen acompañados de debilidad y mucho dolor muscular. El paciente refiere a sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. El romero asienta muy bien en el estómago y alivia los gases intestinales. El dolor de estómago se produce por comer alimentos malos o podridos o que no le caen bien al estómago, así mismo comer a deshoras o cuando ya se ha pasado la hora de comer también produce dolor en el estómago. El romero se emplea en medicina tradicional contra la ictericia, problema que viene acompañado de falta de apetito, enflaquecimiento, desgano para trabajar y palidez se presenta por lo común en personas que tienen mucha tristeza, mucha desilusión y enojos fuertes. Esos enojos fuertes que vienen acompañados de dolor en todo el cuerpo, dolor en el estómago, el paciente refiere a sentir que le hierve la sangre, que se le derrama la bilis. Hay que utilizar el romero ya que fortalece el hígado. El romero es un excelente recurso herbolario para atender las manchas amarillas en la piel causadas por infecciones biliares. Por otro lado, el romero es una planta medicinal muy socorrida para lavar heridas y llagas que sangran mucho y que tardan mucho tiempo en cerrar. El romero detiene el sangrado y evita que la herida se encone o se infecte. El romero purifica y lava los riñones. Además, el romero refresca los riñones y desaparece el dolor de cintura, el dolor en la espalda baja. El paciente refiere sentir que pues orina es muy amarillenta, muy espumosa, muy olorosa. Así lo dicen, como si orinara vidrio, como si orinara chile molido, hay que lavar perfectamente los conductos renales a través del romero ya que limpia perfectamente los conductos renales y además atiende todo el aparato, todo el sistema renal lo atiende perfectamente. Además, es un poderoso antioxidante. la gente cuando lo toma pues puede apreciar que su piel se vuelve pues más juvenil, con más brillo, borra las líneas de expresión, lo pueden tomar las personas que sufren de piel reseca, las personas que tienen envejecimiento prematuro, con toda confianza pueden hacer uso de esta maravilla de planta que es el romero. Adelante, maestro. Vamos al corte, besamos. Bien, continuamos. Estamos listos aquí, atentos, para elaborar sus fórmulas. Pasemos con gusto. Son los teléfonos para que nos llamen en este momento. Si usted requiere una fórmula, con gusto elaboramos la fórmula. Nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a dónde enviarla una vez elaborada, para que le llegue pronto, para que también inicie su tratamiento de forma inmediata. Bien, no se lo olvide. Requerimos de un correo electrónico a dónde enviar la fórmula que nos está solicitando. Ahora bien, la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted pueda tenerla disponible o pueda reenviar a alguien, a un amigo, a un conocido, a un cercano. O bien, si usted lo desea, también puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea y que se lo entreguen a domicilio aquí en el interior de la República o le llega pronto y además el envío no cuesta. Es una ventaja, ¿no? Puede enviarla para usted o puede enviarla para otra persona la fórmula directamente ya adquirida. y de esta manera pues se matan muchos tiempos para evitar que se complique un padecimiento. Bueno, entonces así lo podemos hacer. También puede comunicarse a través de las plataformas sociales. Puede comunicarse por Twitter con arroba la voz que un beijo del ángel o puede comunicarse por Facebook con el ángel de Tuzaruz México. Ahora bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Vamos a aprovechar. Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca Hidalgo. ¿Sí? En calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera. Anote el teléfono para más informes 771 719 9790 771 719 9790 También en Ecatepec Centro de Asesoría Volaria en Ecatepec Estado de México. Nueva ubicación Avenida Vía Morelos número 46 Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec Frente a Laboratorios Salud Digna y frente a la estación del Mexibus Estación San Cristóbal La atención es domingo a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Anotamos el número telefónico para que pida informes 555770 6840 555770 6840 Tienda en la Ciudad de México Centro Histórico Centro Histórico Centro Histórico Centro Histórico 5D Febrero número 48 casi esquina Colmesones a una cuadra de la Farmacia París Anotamos el número telefónico para informes 55 51 62 51 21 en la Ciudad de México Centro Histórico En el Estado Hualcoit Estación del Estado de México Tienda autorizada en la avenida Adolfo López Mateos número 379 Avenida Adolfo López Mateos número 379 Primer piso Local 3 Colonia Evolución A cuadra y media de la Corrida del Coyote con dirección al Mexibus junto a la Lavandería Acuamática La atención es de lunes a sábado de 9 a 7 Anotamos el número telefónico 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 Tienda autorizada en Zumpango Zumpango Estado de México En Plaza Juárez número 40 Primer piso Barrio de San Juan Entre Calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el Parque junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Anote el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 En la Ciudad de México ahora Tienda autorizada en Circunvalación en la Merced Dirección Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 Colonia Merced Valbuena entre Juan Comanche y Adolfo Gurrión a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono teléfono notamos 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 en la Merced no se lo olvide bien ahora vamos a elaborar nuestra formulación de una vez donde vamos a incluir esta planta de eje tan excelente se utiliza en muchas partes del mundo es una planta que está por doquier en todo el mundo la cultivan con este propósito medicinal culinario pero medicinal tiene ya sabemos otro tipo de tratamiento no lleva agroquímicos solamente lleva composta lombricomposta cosas así agua de manantial de lluvia también o sea no no agua de la llave ahí también tienen cuidado que también sea una fuente de agua que garantice la inocuidad del producto también a veces la riegan con agua de pozo bueno entonces hagamos la fórmula contra la úlcera péptica bueno describimos el padecimiento es un dolor sordo o ardor en el estómago hay dolor entre el ombligo y el esternón a veces hay sensación de plenitud hinchazón o eructos intolerancia a los alimentos grasos acidez estomacal náuseas el dolor no puede ser peor entre las comidas y por la noche puede la persona omitar o omitar con sangre que puede verse roja o negra sangre oscura en las heces también o heces que son negras o alquitranadas senegrecidas la persona tiene dificultad para respirar en algunas ocasiones claro se siente débil náuseas vómitos pérdida de peso sin causa aparente pero la causa es esta ya la mencionamos cárbice en el apetito anemia y la distensión abdominal ¿no? que se presenta bueno vamos entonces ahora ya describimos para qué va a funcionar la fórmula ahora vamos a elaborarla utilizamos lo siguiente utilizamos gualichi mano de mono paraca guaje cereal encino corteza romero nuevamente gualichi mano de mono paraca guaje cereal encino romero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas calcio de coral sangregado lactobacilos acidófilos pasto de trigo calcio de coral no este es calcio de coral sí correcto sangregado lactobacilos acidófilos pasto de trigo estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento del día esto es para coayuvar con la fórmula que estoy dando en este momento o bien se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune y en este caso el sistema digestivo pero siempre el sistema inmune los elixiles son muy importantes porque estamos anticipándonos a la fragilidad del sistema inmune bueno elixir con AMLA elixir con AMLA ahí se llama el producto vegetal extraordinario AMLA clave 1801 clave 1801 no se lo olvide se toma un vasito dosificador a levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día una vez a levantarse y otra vez antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien estamos platicando exactamente de cómo es que de pronto pues nos encontramos padeciendo de una úlcera péptica ¿no? muy incómodo muy molesto ya hicimos una fórmula que seguramente va a dar excelentes resultados sobre todo porque va a fortalecer a la persona en caso de que se haya debilitado demasiado esté padeciendo de anemia también pues de que le falte fortaleza ¿no? vamos a utilizar entonces nuestra fórmula de manera muy eficiente bien ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días ¿con quién tengo el gusto? habla la señora Elida Bolaño bien a tus órdenes adelante te escucho para pedir una fórmula para mi hermano bueno dame sus datos ¿qué edad tiene él? él tiene 52 años 52 años ¿cuánto pesa? pesa 80 kilos aproximadamente sí ¿y cuál es su estatura? 1.65 bueno ¿qué le sucede entonces? mire sucede que mi hermano le detectaron el síndrome del caballo pero el tumor que él tiene ya creció desde bastantes años atrás debido a que él fue intervenido también por una cirugía cuando era pequeño le detectaron un triste al parecer los médicos nos comentaron que a partir de ese momento se le fue incrementando un tumor el tumor que nunca se le detectó desde chicos desde la edad de 18 años más o menos sí ¿te escucho? él apenas fue intervenido debido a que ya sus dolores desde los pies hasta la cabeza y todo pues ya eran bastantes ¿no? entonces fue intervenido el 17 de marzo le hicieron una cirugía le detectaron ahí el síndrome del caballo con el tumor y el piste pero los médicos no lograron quitar todo el tumor más o menos ellos dependiendo de la resonancia que nos dieron sacaron el 50% del tumor así que todavía queda el 50% que está abarcando todo lo que es la cadera sí para abajo entonces lo están sometiendo a una segunda operación pero tampoco le aseguran quitarlo todo doctor entonces yo quería ver si usted nos podría dar una fórmula para ir disminuyendo ese tumor ya que el tumor nos comenta que es benigno bueno entonces vamos a combatirlo ¿no? vamos a utilizar nuestras plantas ¿cuáles son los síntomas que tiene las molestias? pues él ahorita después obviamente de la operación pues no puede caminar de porfiria le venía afectando todo lo que es la circulación el tumor le está aplastando todo lo que es la los nervios principales para caminar bueno le duele la cabeza le duele muchísimo los pies en la actividad ahorita no puede caminar por lo mismo ¿no? esa recuperación bueno entonces vamos haciendo la fórmula para que ya vayamos avanzando ¿no? vamos a coadyuvar para que pues todo salga de mejor manera entonces utilizamos herbazuecas con esto empezamos a ver vamos haciendo la fórmula de una vez utilizamos herbazuecas utilizamos goma de traga canto vergonzosa judia aquí ve con h jodia angélica matarique entonces fue lo siguiente herbazuecas tragacanto vergonzosa judia angélica matarique mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas utilizamos golden seal utilizamos foti utilizamos también tamarindo malabar una más jurema buena la fórmula bueno golden seal foti tamarindo tamarindo malabar jurema estas cápsulas una de cada uno y las tomamos antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con 177 79 kilos de 42 años 147 su principal molestia ahora es que tiene mucho dolor ocular y presión ocular en ocasiones en ocasiones él tiene dice que como visión con unos puntitos blancos lo que le llaman los flotadores eso le dijo el oftalmólogo y otro de sus padecimientos es el que después del covid él empezó con pérdida del olfato que va y viene sí y la dificultad para tragar y él dice que tiene un silbido en el oído también y otra de sus padecimientos es de en la cabeza él dice que en momentos siente como un ruido interno que tiene y si de pronto la cabeza se le agitara sí y en después en el momento del periodo del que él tenía el covid él tuvo dos desmayos así como no sabíamos si eran ataques o desmayos normales este y que bueno normales en cuestión de la fiebre pero él se desmayaba torcía sus manos y después despertaba pero muy cansado y no conociendo el lugar donde estaba sí qué más y pues él después del covid ha padecido mucho de sus nervios de estar muy preocupado, ansioso, estresado sí, te estoy escuchando y pues es de complexión delgada él fue alimentado bueno de niño fue con una alimentación muy pobre de nutrientes sí y ahora él ya se cuida bastante pero pues tiene ciertas dificultades como para tragar él dice como momentos de mucha ansiedad sí vamos a solucionar, no te preocupes voy a hacer su fórmula lleva lo siguiente, vamos a anotar utilizaremos con teotomy empezamos con teotomy luego utilizamos ginseng de Alaska utilizamos sabal magnolia silvestre vamos a utilizar a jengibre cabezona de río lúpulo excelente entonces menciono de nuevo la fórmula de este otomí quincean de Alaska sabal magnolia silvestre aje y jengibre cabezona de río lúpulo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos bueno entonces anotamos utilizamos malungay vamos a utilizar sábido y olivo albajaque una más luteína fue así malungay sábido y olivo albajaque luteína esas cápsulas son una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Carl Jung pensar es difícil por eso es que la mayoría de la gente prefiere juzgar hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su participación